Mentira Disparan su falsedad La indiferencia Es la mejor solución Entre menos tu opines La situación es mejor La gente vive su vida En un jugo a color Esa es la excusa perfecta Aquí no existe el dolor Esa es la excusa perfecta Y mamá, aquí no existe el dolor Sabrosito Aprenda Sonrisa Que el plástico se derrite Ay si le he dado de lleno el sol Sonrisa Vea, tú ves En medio de la sombra Miradas sinceras Encuentras En la oscuridad Ay, yo le pido al Señor Que me dé fuerza en la vida Para hallar una sonrisa Entre la niebla y la brisa Música 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 Sonrisa Música 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 Gracias por ver el video